Hola, estás en el canal Hoy Cocinamos Sin y te doy la bienvenida al curso gratuito de sustitutos del huevo en la cocina. Le toca el turno al bicarbonato que es una buena opción para sustituir el huevo en la repostería más esponjosa como pueden ser bizcochos, magdalenas, donas... Para reemplazar a un huevo mediano usaremos 7 gramos de bicarbonato de sodio que equivale más o menos a una cucharadita de postre, más 15 mililitros de un activador ácido que puede ser vinagre de manzana, zumo de limón, zumo de naranja, zumo de lima o vinagre de vino. Estos 15 mililitros son aproximadamente como una cucharada sopera. Al mezclarse estos dos ingredientes se provoca una reacción química que da como resultado postres más ligeros y esponjosos. Para usarlo en la receta puedes mezclar previamente el bicarbonato y el líquido ácido y echarlo en la mezcla. O bien puedes echar el bicarbonato solo con los ingredientes secos y luego el vinagre con los húmedos. El resultado será el mismo. Aunque ten cuidado y usa este sustituto solo en recetas donde sustituya a pocos huevos porque si abusas demasiado del bicarbonato al final el postre tendrá un sabor un tanto salado y eso nunca es agradable. Otro sustituto del huevo para resultados esponjosos es la mezcla de aceite y levadura química. En este vídeo te lo explico en detalle. Suscríbete a mi canal para disfrutar por completo de este curso de sustitutos del huevo en la cocina.